Bueno, pasamos a la siguiente presentación sobre las solicitudes de cambios y enmiendas al convenio a cargo de Rosa Senfo. Rosa, cuando quiera. Pues buenos días a todos y es una presentación muy cortita que ya conocéis solamente para recordaros un poco cómo se hace este tipo de trámites en la gestión del proyecto. Hay que tener en cuenta que una vez que se finalizan, que se formalizan los convenios de subvención, estos pueden sufrir algún tipo de modificaciones siempre y cuando estén todavía vigentes los convenios y evidentemente las dos partes tienen que conocer que esa modificación se ha producido para que esta modificación entre en rígoda. ¿En qué se basa la posibilidad de hacer este tipo de modificaciones al convenio? Pues las residencias normativas están en el propio convenio de subvención, en las cláusulas 7, 19 y 39, en la cláusula 1, 2A del anexo 2 y en las cláusulas 1 y 2 del anexo 5. Las modificaciones que se pueden llevar a cabo pueden ser por una parte, digamos, de carácter, cambios de carácter meramente administrativo que van a ser aprobados con una notificación de la Agencia Nacional, mientras que otro tipo de cambios que tienen, digamos, más calado necesitan realmente que se genere una enmienda y para que esta enmienda, como decimos, entre en vigor, pues tiene que estar firmada. Normalmente se firma por las dos partes, aunque hay algunas enmiendas que pueden ser firmadas unilateralmente por la Agencia Nacional. Recordad también que, además de todas estas cuestiones que tienen que ver con modificaciones al convenio, existe también la posibilidad, dentro del proyecto, de hacer transferencias presupuestarias que son permitidas sin que requieran la aprobación de la Agencia Nacional y, por lo tanto, de modificación al convenio. Bien, ¿cómo se gestionan esos cambios? Pues la manera de gestionarlos es a través de la plataforma Ulises y, en principio, lo que tenéis que hacer es entrar en la pestaña de solicitudes e informes y existe un ítem que es de solicitud de cambios, dependiendo del tipo de cambio que se realice. Los cambios, en ocasiones, pueden variar dependiendo de en qué momento el ciclo del proyecto pueda estar, pero, en general, hay siempre unos cambios disponibles para K-131 y para K-130, en caso de que participéis en un consorcio que, más o menos, pues tienen que ver con el representante legal, los cambios de NIF, los cambios de nombre legal, este tipo de cuestiones, altas o bajas de socios. También existe la enmienda ucrania y los casos de fuerza mayor. Se cumplimenta la solicitud con los datos que se piden y, una vez que está cumplimentada, hay que descargar el PDF, firmar esa solicitud por parte del representante legal y, después, ir al registro electrónico y registrarla como solicitud de cambio y esperar a la respuesta de la agencia nacional. Normalmente, se da de aprobación, digamos, y se hará una notificación aprobando ese cambio o una enmienda o puede ser de rechazo. Normalmente, en muchas ocasiones, son por cuestiones, digamos, formales, porque ha habido algo que no se ha hecho bien en la solicitud y, si ese fuera el caso, pues tendréis que volver a hacer una nueva solicitud, normalmente. Esos son, en general, todos los cambios. ¿En qué momentos la Agencia Nacional genera enmiendas? Hay dos situaciones específicas. Por una parte, porque algunos de los cambios que se han aprobado de la solicitud que habéis hecho, como decimos, tienen cierto calado y necesitan que las dos partes, digamos, ratifiquen ese cambio. Por ejemplo, los cambios de NID, el cambio de nombre legal o, en el caso de las enmiendas de Ucrania. Además, existe el caso de las enmiendas de apoyo a la inclusión, que son aquellas que, como suponen una modificación del importe de la subvención, entonces se tiene que generar esta enmienda para las solicitudes de apoyo a la inclusión que pedían fondos adicionales y que sean aprobadas. Entonces, se genera esa enmienda también. Las enmiendas, como los cambios, se gestionan en Ulises. La Agencia Nacional emite, genera esa enmienda, la emite con una carta de acompañamiento, donde explica una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de volver a remitir la firmada por el representante legal. Y hay que subirla al registro de enmiendas y, una vez que se ve si no hay ningún problema con esa enmienda, si no se ha hecho nada raro, digamos, con ella, pues el director del SEPIE firma esa enmienda. En alguna ocasión, si es conmigo o bilateral, no la tendrá que firmar el representante legal de la institución, sino que solamente la firmará el director del SEPIE. Y a partir de ese momento, esa enmienda, dependiendo de lo que sea el contenido, pues entrará en vigor el trámite que se haya llevado a cabo. Y esto es todo en cuanto a la revisión rápida de los cambios y enmiendas. Gracias. Sí, ¿hay preguntas por allí? Sí. Sí, buenos días. María Elena, de la Escuela de Arte de Oriedo. Una pregunta con respecto a este tipo de modificaciones. A veces se requiere una firma digital, ¿no? Nosotros en nuestra escuela tenemos muchos problemas porque muchísimas veces que mandamos cosas con la firma digital nos vienen de vueltas o la misma plataforma Ulises no las acepta porque dice como que no es un formato previsto, ¿no? Entonces, no sé si me podéis aclarar cuál es la firma digital que admite Ulises o vosotros o quien sea. Eres del País Vasco, ¿verdad? No, de Asturias. Sí, el País Vasco tiene, sí, pero no es de Asturias. Vale, pues en el caso de Asturias es necesario el certificado digital de representación de persona jurídica, ¿de acuerdo? Solo los centros públicos de Andalucía, País Vasco y Canarias que comparten el SIF con sus consejerías de educación se permite la firma física, ¿de acuerdo? Pero si no, Abogacía del Estado nos pide la firma jurídica. Canis. Hola. Hola, Mago de la Alcora, de la Escuela de Cerámica de Alcora. que por ejemplo estas enmiendas a los convenios muchas veces por el tema de la inclusión y tal, simplemente se pueden gestionar en el informe intermedio o es necesario no, tienes que hacerlo aparte siempre, vale, porque tú en el informe intermedio sí que se considera una enmienda al convenio si haces transferencias y tal no, ya no hay redistribución de fondos ya no hay redistribución de fondos si haces pero pues sí que puedes reflejar ahí si has movido fondos de un no, simplemente se indica el importe del pago del primer pago de prefinanciación que habéis realizado no hay que indicar nada más recordad que ahora se llaman informes periódicos no intermedios bueno, da igual hola, buenas aquí la pregunta era para las altas de nuevos miembros para un consorcio se supone que se puede sumar nuevos miembros una vez conformado un consorcio 130 ¿qué número de miembros se puede sumar? no, ya no se puede sumar nuevos miembros si no es por un motivo de fuerza mayor pero no se puede la comisión dijo que había que volver a acreditarse entonces habría que pedir en la siguiente convocatoria se pide un nuevo proyecto K130 y podéis meter ahí a los nuevos socios o hacer una combinación con los que teníais y añadir los nuevos pero hay que acreditarse otra vez sí bueno, gracias ¿más preguntas? ¿ya ni más? ¿qué es lo que te gusta? 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 CC por Antarctica Films Argentina